Realmente el Partido de la Liberación Dominicana entra en una situación bastante difícil, bastante complicada, independientemente de lo dicho una vez más en el día de ayer por el ministro administrativo de la presidencia. Que es el vocero de facto. Bueno, es el vocero del presidente. No, el vocero es Marchena. No, no, no. Sí. No, Marchena está dedicado a otras cosas. Pero él es el vocero. No, el vocero es José Ramón Peralta. Marchena es tuitero. Marchena es el director de Twitter de la presidencia. ¡Wow! Bueno, pero es la verdad. Bueno, pero tuitear... Fíjese que cada vez que Marchena dice algo, sencillamente lo mandan a callar. Le dicen que toca el hijo o no es así. ¿Qué es lo que tienes que tuitear? Que tuitear. Ah, muy bien. De tuitear lo que le digan. Ok. Bueno, pero lo que dijo también Camejo fue a través de un tuit. Parece que... Pero eso es diferente. Ok. Eso es diferente. Bueno, cuando decimos esto es porque José Ramón Peralta salió al frente de las declaraciones que dio Bob Meléndez, donde el senador de New Jersey envió al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, la solicitud de intervención por la vía diplomática para impedir la modificación de la constitución de la república. Escuche. Para impedir la modificación de la constitución de la república. Esa que no le permite en este momento al presidente de la república, el licenciado Danilo Medina, ser opción a quedarse en el pueblo. Lo imposibilita. Lo imposibilita. La verdad. Pero, ¿qué dice José Ramón Peralta? Pero él da luz verde para que lo sigan promoviendo. Danilo. Ah, claro. Y ahí salen todos a todo pulmón porque son beneficiados y están pegados de la teta del Estado. Y creen que van a ser eternos. Creen ellos. Y él dice que hay sectores que se oponen, pero que en el mismo partido de la liberación dominicana se niega la posibilidad de poner las cosas encima de la mesa porque el presidente dijo que era cuando el comité político lo pusiera sobre la mesa que él iba a hablar. Pero que tiene hasta el 22 de agosto para el PLD para inscribir su candidato. O sea, que al parecer, y lo es lo que él está diciendo, que Leonel Fernández tiene miedo como presidente del Partido de la Liberación Dominicana de poner el tema para que sea tratado en el comité político. Y la verdad que el señor José Ramón Peralta se está yendo bastante lejos porque además él sabe que es un consenso. Y aunque haya un presidente, perdóname hermana, aunque haya un presidente de ese comité político, los puntos no lo elige una sola persona, no lo decide una sola persona, porque es consensuado los temas que se van a tratar allí. Y todos sabemos que la mayoría de los que forman ese comité político en el PLD pertenecen a la franja del licenciado Danilo Medina. O sea, pero además insiste que ningún candidato o que ninguna persona con aspiraciones presidenciales dentro del PLD se iría en la primera vuelta que solamente el licenciado Danilo Medina, presidente de la República, que tiene más de un 60% del favor de la gente. Eso es lo que él dice, por supuesto. Ese 60% yo no sé de dónde lo saca José Ramón Peralta. Ni de dónde lo sacaron en principio con el que lo eligieron, que todavía es uno de los cuestionamientos fundamentales a esa junta, porque fue un 62% desde que comenzó hasta que terminó. Y que intentan, porque en el interín esa popularidad que ellos exhibían, ellos creen que a Danilo no hace rato que le explotó en la cara. Bueno, pero el partido opositor reconoció a Danilo como presidente de la República. De lo que se trata, de lo que se trata, no es sencillamente de unas reelecciones, de la modificación de la Constitución de la República, una vez más para ponerla o acomodarla para que alguien ligado al poder quiera perpetuarse en él. Cierro con lo siguiente. Nosotros los dominicanos tenemos que comenzar a mirar si lo que tenemos como regla de juego para que se manejen las cosas en el país es una Constitución que se va a respetar o es sencillamente un pedazo de papel que no sirve para nada, donde aspirantes a la presidencia y yo, presidentes, hacen lo que le da la gana con ella para querer quedarse con el manejo de la cosa pública o querer elegirse, elegirse y reelegirse y postularse y erigirse y quedarse como si fueran dioses. Gracias por ver el video.